Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy el Dr. Frank Méndez Aguilera. Estoy acá el día de hoy. Me decidí a comentarles sobre algunas creencias que tenemos o que tienen los criadores de mascotas relacionadas con la alimentación. Ya llevo varios años estudiando el tema de la nutrición y sobre todo relacionada al marketing por el hecho de que la nutrición de nuestras mascotas hoy en día en el 2019 ya casi que se termina, 2020, está enfocada al marketing. ¿Por qué digo enfocada al marketing? Porque realmente lo que damos de comer a nuestras mascotas en su gran mayoría es croquetas, el llamado pienso. Les voy a platicar en este video sobre cuáles son las desventajas del uso de pienso o de croquetas como le llamamos acá en México y por qué no se considera un alimento ideal para alimentar a nuestras mascotas. Sobre todo el hecho de su composición. Una de las cosas que me motivó a comenzar este canal es la plática que he tenido con muchos de mis clientes y donde me comentan no, mi perro come una dieta saludable, yo le doy salmón y le doy avena, salmón y arroz. En este video quiero aclarar una serie de dudas que me comentaron y que bueno van a ser importantes para todos ustedes que tienen mascotas y que les interesa que sus mascotas sean saludables. No te vayas y hasta el final porque te voy a estar entregando algunos tips importantes para una dieta saludable para nuestras mascotas. Bueno, si estás acá es porque seguramente tienes perros y seguramente te interesa la nutrición. Ahora escucha bien esto que te voy a decir. Si tú alimentas a tu perro con croquetas, esto es lo peor que puedes hacer. Te lo voy a comentar con varios ejemplos. Yo trabajé en África por dos años en Angola, entonces allá en Angola los animales se alimentaban de restos de la comida humana como sucedía antes que comenzara toda esta dinámica de la venta de concentrado y de alimentos para mascotas. Hay una cosa interesante que te quiero compartir y es que en África no había cáncer prácticamente ninguno en perro y gato. La prevalencia incidencia de cáncer en mascotas es extremadamente baja, incluso en la actualidad y tiene que ver esto con la poca distribución que existe en esos países de alimento concentrado. Según las organizaciones internacionales, los países que presentan más casos de cáncer en mascotas son México y Estados Unidos y coincidentemente son los dos países donde más alimento concentrado se distribuye en los últimos 15, 20 años. Es por eso que les comento que la alimentación es un pilar importantísimo en la salud de nuestras mascotas. Los productores de croquetas siempre plantean de que la croqueta es el alimento ideal porque tiene todos los nutrientes. ¿Que tu perro necesita? Falso. Falso y lamento mucho todo el que se moleste con lo que voy a plantear, pero realmente las croquetas, es decir, los concentrados, no tienen el 100% de los nutrientes debido a un proceso que se llama extrusionado, donde la croqueta la someten a temperaturas altas y temperaturas muy altas realmente. Normalmente las mediciones que se hacen de la composición proteica y bromatológica de forma general del pienso, lo hacen antes del extrusionado. Es decir, que una vez que la croqueta es sometida a esa temperatura y presión, pierde parte de los nutrientes que se contemplaron al inicio del proceso. El primer elemento que no tiene la croqueta es agua. Sí, así como me escuchan, agua. Los mamíferos comemos todos, todos, incluyendo los perros gatos y nosotros las personas con más de 70 por ciento de agua. La croqueta tiene menos de un 10 por ciento de agua. ¿Qué es lo primero que hace tu mascota cuando termina de comer? Va y toma agua. ¿Por qué? Porque ese elemento crucial en su salud no lo contienen las croquetas. Estamos provocando una deshidratación inducida en nuestras mascotas. Lo único que sí te garantizo que tienen las croquetas que le das a tu perro, que eso sí tienen todas, es marketing. Te han hecho ver de qué es lo mejor que le puedes dar y no es cierto. Realmente, para cuando una croqueta, checa nada más ahí. Si tienes unos minutos, ve a donde tienes almacenado el alimento para tu mascota. Busca la croqueta que le estás dando hoy. Busca los ingredientes, checa los ingredientes, cuáles son los principales ingredientes. Hay una norma que es la que rige cómo se etiqueta cada uno de los alimentos para mascotas y deben estar de mayor a menor concentración. Busca cuáles son los primeros de la lista de los ingredientes y vas a ver que casi seguro son harinas. Cuando digo harinas, me refiero a cuando algo dice harina de carne, significa que es carne. No, negativo, no es carne, es harina de carne. Bueno, y para que entiendan bien a qué se refieren cuando dicen harina de carne, no es que toman la carne y la procesan para hacer harina con un proceso térmico. No, no, para nada. Les quiero mostrar acá la norma oficial mexicana emitida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, que es la norma que está vigente en estos momentos. Les voy a comentar sobre algunos términos que seguramente no conocen. El primero de ellos es el concepto de harina de origen animal. Como pueden ver acá en el 3.21, harina de origen animal es cualquier producto rendido, beneficiado, industrializado y reciclado a partir de tejidos de origen animal obtenidos de animales sacrificados y sus despojos. Cuando dice y sus despojos, podemos venir acá a un acápice anterior donde dice despojo animal son los tejidos animales que no se destinan al consumo humano. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando la croqueta que tienes en tus manos dice harina de carne, no significa que sea carne hecha harina, sino que son despojos de origen animal. Son todos los tejidos de origen animal que no se destinan al consumo humano, como dice acá la clasificación que hacen de harina de origen animal. Entonces, además de esto, el tipo de planta que procesa este tipo de residuos de la industria, principalmente hay dos tipos de plantas que realizan este trabajo de procesar todo ese resto de la industria. Como pueden ver acá, el tipo de planta de rendimiento o de beneficio, como se llama, como concepto es una fábrica o instalación que cuenta con equipos diversos como generadores de vapor, trituradores, molinos, cocedores, prensas mecánicas o hidráulicas, secadores, tamices, mezcladoras u otros para el beneficio, transformación o aprovechamiento de aquellos subproductos provenientes del sacrificio de animales que no resulten aptos para el consumo humano. Queda claro que son plantas que trabajan con una materia prima que no debe resultar apta para el consumo humano. Entonces, en los tipos de, en la clasificación y designación de este tipo de plantas, hay dos, pero ambas de ellas tienen algo en común. Los tipos de plantas de rendimiento, bueno, están las plantas de rendimiento de tejidos de origen rumiante o con mezcla de tejido porcino, equino o aviar, y está la otra, que son estas de acá, que son plantas de rendimiento de tejido de origen porcino, equino o aviar. En ambas de ellas, dentro de los requisitos que pone esa garpa, es que la planta debe procesar los tejidos antes mencionados a una temperatura mínima de 80 grados durante 30 minutos, y la humedad máxima permitida en el producto final no debe exceder el 10% a la salida del cocedor. Esto quiere decir que las harinas con que se producen los piensos para mascotas ya son sometidas a un proceso inicial. Todas esas materias primas son sometidas a un proceso de temperatura durante 30 minutos y la, y el producto final o producto terminal de este proceso debe de tener un 10% o menos de humedad. Como pueden ver, no solamente se somete a temperatura en el proceso de extrusionado, sino que la materia prima que llega a las plantas de producción de croquetas para nuestras mascotas, ya esa materia prima ya previamente fue sometida a un proceso térmico para lograr un producto con menos de 10% de humedad. Y otra parte interesante de la norma es que especifica claramente que para poder hacer uso de estas harinas que ya fueron elaboradas previamente en estas plantas de ese tipo de clasificación que les comenté, para poder utilizar esas harinas en la alimentación animal de no rumiantes, en este caso los perros y gatos, queda claro lo que dice, para la utilización de harinas en cualquier especie animal, en la alimentación de especies no rumiantes, la única manera de emplearlos es a través de su beneficio en una planta de rendimiento, de acuerdo a lo indicado en esta norma. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma en la que podemos utilizar toda esta serie de desperdicios o de restos que no se usan en la alimentación humana, en alimentación animal, debe ser procesada por este tipo de plantas que les comenté anteriormente. En un nuevo vídeo te voy a comentar sobre la nomenclatura y cómo la industria del alimento para mascotas es capaz de engañarnos con la nomenclatura de las croquetas. Si te gustó este tema, si te motiva a aprender más sobre nutrición, si te gustaría darle una nutrición adecuada a tu mascota, suscríbete ahora mismo y dale a la campanita para activar las notificaciones y que sepas cada vez que subo algún vídeo nuevo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!